La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad realizó un amplio operativo médico, higienización y fumigación en los sectores 27 de febrero, Alto de la Cavieta, San Martín, Villa Olímpica y La Castellana en San Francisco de Macorís, donde cerca de 1.100 familias del municipio se beneficiaron de la jornada. El operativo fue coordinado por el titular de esa entidad, Eléxido Paula, quien expresó que con la jornada de asistencia social, la institución contribuye a mejorar la salud de la población y anunció una serie de obras que se estarán desarrollando en los próximos meses, beneficiando de manera directa a las comunidades. A resolver una serie de necesidades, de prioridades que las comunidades han demandado y nos han comunicado de manera personal, entre ellas capillas, arreglo de templos, de sacristía, de santísimo, estamos también centros comunales, también vamos a impactar alguna que otra funeraria, caminos vecinales. Es una respuesta también para asistir y ayudar de una manera particular a los enfermos, para ayudar de una manera eficiente a los pobres, a los necesitados. Cuántas familias que necesitan manos amigas y ha venido el licenciado Eléxido con su equipo de trabajo a decir, el gobierno está presente. Durante el operativo, el equipo médico de desarrollo de la comunidad inmunizó a niños y adultos contra el polio, sarampión, neumococo, influenza, hepatitis B y otras enfermedades.